¿Por qué nos han venido los dibujitos de la pared? Hombre... Claro, aquí que Pablo me ha visto querer grabar con su móvil y ahora hay que grabar con el oficial. 7, 5, 3, 3, para arriba. Trago y trago. Buena, muy buena. Ahí eso se complica. Bien sacada. Buena. Ya ha venido el auto también que es buenísimo. Buena, tío. Pasa bajito, venga. ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Vaya mate clave! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Un buen saque... Uy, les pilló. Ahí están, los dos móviles Qué buen saque ¡Qué historia de Rivas!